Estoy con fortaleza porque quiero transmitirles esta fortaleza al resto de mi familia y porque creo en la justicia de Dios y yo sé que los culpables de esto van a pagar caro porque Dios castiga a la gente que actúa mal. Y yo todo se lo dejo a Dios Todopoderoso, yo sé que los va a castigar y hoy mismo, hoy mismo van a caer. Les puedo asegurar, confiando en Dios nuestro Señor, que hoy mismo los hechores de este crimen contra mi hijo van a caer. ¿Estaba cumpliendo años, Junior? No, ya estaba cumpliendo años y yo tenía pensado almorzar con él, pero no lo pude localizar. Pudo haber ocurrido que anduviéramos juntos y esto hubiera pasado con los dos o pudo haber ocurrido también que él se veredó conmigo en mi carro y que no hubiera pasado lo que pasó. Pero eso es producto de la fatalidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.